Si te sientes perdido, si te sientes perdida Hey tranquilo amigo, que esos son los golpes de la vida Pon la primera y mejor tira, no frene este aviso cuando venga La curva y esa niña ya puede dar mil explicaciones de tu vida Que ella aún estará dolida, mi vestir de chándal nunca me acompleja Porque el único que vale es el interior si no se alejan La fachada es solo el exterior, el corazón en que la oro deja Golpes de la vida que nunca se encajan, no te enseñan cuando tu jefe te rechaza No te enseñan nada, donde coño se aprende a subir la moral cuando la tienes baja Golpes de la vida siempre hay varios, quiero ser los problemas de un maldito renaguajo Ahora es diferente, ahora todo ha cambiado, durmiendo 6 horas y volver al tajo Me he llevado desilusiones y también collejas Pero me ha ido bien para que luego aprendas y se madura y no aprendiendo en una mesa Me he llevado ejemplos y también mil moralejas Mi padre me pregunta para cuando el disco a fin de cuentas haces Todo esto hijo es simplemente un hobby y yo le explico Pero no entiende que con el rap si que soy yo mismo Y los llantos ya no valen para nada Que no te vean llorar encima de tu cama Y si tu no quieres no existe el drama Recuerda que el sol sale cada mañana Y es que duele más cuando sientes la mordida Será mejor que avancen, será mejor que sigan Sabes que lo peor de esta puta vida Es que nunca sabes cuando llega la despedida Y ahora ya no sueño con un punto fijo Recuerda que lo mejor suele ser sencillo Hola Lucía por el Dan y también por el Guille Que me hicieron cruzar a oscuras el pasillo Ahora soy yo mismo el que todo lo elijo La vida cambia en un segundo, en un puto suspiro Hoy tiro pa'lante porque ya tengo bastante Heridas cicatrizantes que se curan cuando estáis conmigo Cuando estáis conmigo La vida cambia en un segundo, en un puto suspiro Heridas cicatrizantes que se curan Cuando estáis conmigo Heridas cicatrizantes que se curan cuando estáis conmigo Heridas cicatrizantes que se curan cuando estáis conmigo Heridas cicatrizantes que se curan cuando estáis conmigo